El trabajo de promoción muy amplio que se ha venido haciendo desde la dirección de durante todo este tiempo atrás, hemos logrado simplificar la posibilidad para obtener en el término de 60 a 80 días las matrículas, que antes era impensado, hasta hace unos años atrás tardábamos un poco más de un año y medio en poder obtener las matrículas correspondientes, entonces esto para nosotros ha sido un logro importante, es generar un piso sólido, un cimiento sólido para el sector cooperativo de la provincia de San Juan y hoy estamos alrededor de las 340 cooperativas que están al día, de esas casi 200 son de esta gestión.